En este vídeo te quiero compartir cómo tú puedes crear una landing page o una página de destino. Una página de destino es una página diseñada para persuadir a los visitantes de realizar una acción específica, como por ejemplo comprar un producto, suscribirse a un servicio o a una lista y por supuesto descargar un recurso. Se enfoca en una sola oferta y elimina distracciones para aumentar la posibilidad de conversiones. Entonces lo que voy a hacer aquí es voy a replicar esta página que ya tengo creado, como te puedes dar cuenta. Esta landing no trae ninguna distracción, está totalmente limpia, está muy enfocada en un servicio que en este caso va a ser para un autorrespondedor. Si por ejemplo acá abajo hacemos clic en este botón, automáticamente nos va a mandar pues a un formulario para nosotros ya crear una cuenta y puedes probar que en este caso viene siendo una prueba de 30 días. Así que eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Te voy a mostrar cómo crear esta landing page. Acaba de mencionar que para crear esta landing page las herramientas que son fundamentales son un nombre de dominio, un hosting y una plantilla. Aquí quiero ser muy transparente y te voy a decir que todas estas herramientas son premium. Eso quiere decir que son de pago, así que pues si te gustaría saber cómo hacerlo te invito a que te veas el vídeo completo. Lo primero que vas a necesitar pues es un hosting y el hosting que te voy a recomendar se llama SiteGround. Debido a que te ofrecen pues prestaciones premium, pues es el mejor hosting para crear la landing page, una tienda o una página web. Una vez que estemos aquí en la página oficial nos vamos a ir acá donde dice hosting, vamos a web hosting. Acá abajo como te puedes dar cuenta tiene tres planes. El primer plan se llama Startup y te permite solamente alojar un sitio web. El segundo plan se llama GrowGeek y te permite alojar sitios webs ilimitados de la misma manera que el GrowGeek. Aquí pues tú vas a elegir dependiendo tus necesidades y el plan. Si tú estás empezando yo te recomiendo que elijas este plan de Startup, pero si tú tienes pensado crear varios sitios web pues te recomiendo que vayas con GrowGeek. Así que para este tutorial pues vamos a ir con el GrowGeek. Hacemos clic ahí. Aquí en esta parte tienes dos opciones. Si tú todavía no tienes un nombre de dominio tú puedes registrarlo. Dice que ahora mismo pues te están dando un nombre de dominio gratuito por el primer año. Así que si tú estás viendo este video en este momento pues tienen el nombre de dominio gratuito. Así que aprovechalo ya que muchas veces SiteGround pues no tiene esa promoción. Así que pues entrarías tu nombre de dominio aquí en esta parte. O la otra forma es que si tú ya tienes un nombre de dominio comprado como por ejemplo en Namecheap. Vas a elegir esta opción y entrarías aquí el nombre de dominio. En este caso pues vamos a registrar un nombre de dominio. Entonces aquí en esta parte pues vamos a entrar el nombre de dominio. Y ya tengo pensado uno así que voy a ponerlo ahí. Es muy importante que elijas la extensión .com ya que tú puedes traer tráfico mundialmente. Luego haces clic en Continio. Si tu nombre de dominio está disponible va a decir que felicitaciones. Que pues está disponible y vas a continuar con la registración. Más acá abajo es muy importante que aquí entres un correo electrónico válido. Ya que aquí te va a mandar toda la información para loguearte dentro de SiteGround. Te creas una contraseña. Tienes que guardarlo. Vuelves a confirmar la contraseña. Acá abajo la información pues es bien sencilla. Te piden tu nombre, el apellido, de qué país eres, la ciudad, el zip código y todo eso. Simplemente lo llenas y te vas más acá abajo. Pues aquí ya tienes para entrar la información para hacer el pago. Y aquí pones pues el número de la tarjeta, tu nombre, la fecha de inspiración, el código de la tarjeta. Si bajamos más para acá abajo aquí ya te da la información de tu compra. Aquí dice que tienes el plan Grow Big. Aquí en esta parte tú puedes cambiar el centro de datos. Si tus visitantes están por ejemplo en Europa tú puedes cambiarlo a Europa. Si tus visitantes están aquí en Latinoamérica. Lo más cercano pues sería por ejemplo en Texas. Elegirías este centro. Haces clic ahí. Y aquí en esta parte donde dice el periodo. Yo te recomiendo para 12 meses ya que tú vas a tener el mejor precio. El primer año tú solamente vas a pagar 59 dólares como 88 centavos. Que es pues de un hosting premium. Está muy económico la verdad para el primer año. Y al siguiente año si te gusta el servicio tú puedes renovarlo. Si no tú puedes pues elegir otro hosting. Y si bajamos más para acá abajo hay unos servicios extras que no lo vamos a necesitar. Así que pues vamos a ir más abajo. Y aquí en esta parte te dice que este es el precio que vas a pagar el primer año. Y aquí en esta parte pues vas a hacer clic aquí. Para confirmar los términos y condiciones de SiteGround. Más acá abajo pues si te gustaría recibir alguna información sobre productos o actualizaciones. También puedes elegir esta parte. Y luego de eso pues simplemente harías clic en este botón. Y ahí pues ya te mandarían lo que es información a tu correo electrónico. Con toda la información para loguearte dentro de SiteGround. Como yo ya tengo una cuenta aquí en SiteGround donde si todo puedes crear otra cuenta. Así que yo voy a loguearme dentro de mi cuenta. Para loguearnos dentro de SiteGround nos vamos a ir acá donde dice login. Y aquí en esta parte vamos a entrar el correo electrónico con la cual nosotros creamos la cuenta en SiteGround. Hacemos clic en next. Aquí vamos a entrar nuestra contraseña. Y vamos a hacer clic en login. Ahora que ya estamos logueados dentro de SiteGround. Nos vamos a ir acá donde dice websites. Y entonces aquí en esta parte nosotros vamos a crear una página web. Nos vamos a ir acá donde dice new website. O también podemos ir acá donde dice new website. Hacemos clic ahí. Aquí tienes tres opciones. La primera es que tú puedes reclamar el nombre de dominio que tú elegiste a la hora de crear tu cuenta. Vas a elegir esta opción. La otra opción es que tú puedes elegir si tienes ya un nombre de dominio comprado como en Namecheap. Vas a elegir esta opción. Y la tercera opción es que tú puedes elegir un nombre de dominio temporal. SiteGround te ofrece esta opción. Así que yo voy a utilizar esta opción. Vamos a hacer clic aquí donde dice select. Como te puedes dar cuenta aquí está el nombre de dominio temporal. Vamos a hacer clic en continue. Vamos a elegir aquí donde dice crear un nuevo sitio. Vamos a elegir la aplicación de WordPress. Aquí en esta parte vas a entrar tu correo electrónico. Es muy importante también que lo guardes. Te crees lo que es una contraseña. Es muy importante que estos detalles lo guardes porque va a estar entrando constantemente al escritorio de WordPress. Así que aquí yo voy a entrar mi correo electrónico y mi contraseña. Una vez que hayamos entrado estos detalles vamos a hacer clic en continue. Aquí en esta parte pues hay un servicio que nos está ofreciendo. No lo vamos a necesitar así que vamos a hacer clic en finish. Entonces ahora mismo está empezando a crear la página web. Dice que va a tomar unos dos minutos. Así que vamos a esperar aquí un momentico. Y entonces como te puedes dar cuenta. Dice que este nombre de dominio fue creado. Así que aquí vamos a ir al control panel de SiteGround para hacer algunos cambios. Vamos a hacer clic aquí en donde dice SiteTools. Una vez que estemos aquí en el control panel. Nos vamos a ir acá donde dice SSL Manager. Aquí en esta parte pues vamos a instalar lo que es el certificado SSL. Vamos a hacer clic aquí. Y vamos a hacer clic donde dice Let's Encrypt. Vamos a hacer clic aquí donde dice Get. Y como te puedes dar cuenta. Fue instalado correctamente el certificado SSL. Ahora pues ya está activo. Y necesitamos hacer una cosa más de aquí. Vamos a ir donde dice HTTPS Enforce. Aquí lo único que necesitamos es activarlo. Para que se instale completamente haciendo clic aquí en este botón. Como te puedes dar cuenta. Pues ahora mismo ya se instaló correctamente. Ahora nos vamos a ir acá donde dice Wordpress. Vamos a ir donde dice Install and Manage. Desde aquí nosotros también podemos loggearnos a nuestro escritorio de Wordpress. Haciendo clic aquí en esta parte. Aquí en esta parte vamos a hacer clic donde dice Exit Wizard. Y de esa manera pues estamos automáticamente aquí en el escritorio de Wordpress. Aquí en el escritorio de Wordpress necesitamos hacer un par de cambios. Primeramente pues vamos a ponerlo en español. Para hacer eso nos vamos a ir acá donde dice Settings. Vamos a General. Aquí en esta parte pues tú puedes poner en el título de tu página web. O de tu landing page. En mi caso pues yo voy a poner Email Marketing. Más acá abajo tú puedes poner una descripción de tu landing page. En mi caso yo voy a poner esta frase que lo tengo aquí. Y pues ya lo tenemos ahí. Ahora nos vamos a ir acá abajo donde dice Site Language. Vamos a cambiarlo al español. Hacemos clic aquí. Y vamos a buscar aquí por español. Aquí elegimos español. Luego vamos acá abajo. Y vamos a hacer clic aquí para guardar los cambios. Hacemos clic ahí. Y enseguida como te puedes dar cuenta. Nuestro escritorio de Wordpress se puso al español. Así que estamos listo para pues instalar la plantilla. Para empezar a diseñar nuestra landing page. Para adquirir la plantilla de Divi nos vamos a ir acá. Te voy a dejar un enlace acá abajo en donde vas a hacer clic. Y pues te va a mandar a la página oficial. En donde tengo el 10% de descuento. Recientemente Divi hizo algunas actualizaciones. En lo que es del precios. Y lo que es en paquetes. Si tú ves aquí en la parte izquierda. Esto pues no va a cambiar. Este por ejemplo el precio regular es de $89 por año. Si tú quieres pagar anualmente. Ahora mismo con el descuento del 10% que tengo para ti. Vas a pagar $80 pues anualmente. Y si tú quieres pagar de por vida. Si hacemos clic aquí. Como te vas a dar cuenta. El precio regular es de $249 de por vida. Ese es solamente único pago. Y con el descuento del 10%. Pues ahora mismo vas a pagar $224. Y acá abajo pues vas a tener las mismas características. Características que siempre ha tenido Divi. Que son para sitios web ilimitados. Que trae pues el soporte premium. Que trae lo que es el tema de extra. El Bloom. El Monarch. Y también pues te trae el Divi Builder. De la misma manera si cambiamos acá arriba anualmente. Pues tiene las mismas características. No cambia nada. Ahora bien. Si tú ves en la parte derecha. Divi ha sacado un paquete. Que se llama Divi Pro. Que incluye pues los siguientes servicios. Como Divi no se quiere quedar atrás. Pues ha hecho este paquete. Para incluir lo que es la inteligencia artificial. Y en este paquete viene incluido ya el Divi. Trae lo que es la inteligencia artificial de Divi. El Divi Cloud. Y el Divi Vip. Ahora vamos a ver cuál es el precio. Aquí dice que tú vas a pagar 258 por año. El precio regular es de 569 por año. Como ahora tiene una promoción del 55%. Pues este sería el precio por año. Más sin embargo. También tienes la opción de pagar de por vida. Si hacemos clic aquí. Aquí dice que tú vas a pagar hoy día. 330 es el único pago. Más sin embargo. Aquí dice que tú vas a tener un pago recurrente. De 220 por año. Por lo que es la inteligencia de Divi. El Divi Cloud. Y el Divi Vip. Eso pues hay que tener bien en cuenta. Aquí es pues tu decisión. Dependiendo tus necesidades. Si tú quieres tener todo en un solo lugar. Yo te recomendaría el paquete Divi Pro. El Lifetime. Ya que de esa manera. No tendrías que estar yendo. Recurriéndote a otra herramienta. Como un chat de GTP. Para crear textos. O a mi journey. Para crear lo que son imágenes. Y pues aquí. También esta opción de Divi Lifetime. Que es el que yo tengo. Pues este también tiene una buena opción. Tiene las mismas características. Que tenía anteriormente. No cambia nada. Aquí pues va a ser tu decisión. De cuál paquete vas a adquirir. Una vez decidido. Pues simplemente harías clic en Sign Up. Aquí en esta parte pues. Es bien sencillo. Tú solamente vas a crear. Un nombre de usuario. Tu correo electrónico. Crearte una contraseña. Confirmar. Tu nombre. Apellido. De qué país eres. Acá abajo pues vas a entrar. Los datos para hacer el pago. Y luego de hacer eso. Pues simplemente. Haces clic en. Para crear los términos de servicios. Haces clic en. Completar la registración. Y de esa manera. Ya crees tu cuenta. Pues tendrías tu plantilla. Para empezar a trabajarlo. Ahora que ya creamos una cuenta. Y compramos Divin. Vamos a acceder a nuestra cuenta. Para descargar la plantilla. Nos vamos a ir acá. A Account. Vamos a entrar por el nombre de usuario. Y la contraseña. Y hacemos clic en Login. Una vez que estemos aquí. En el área de miembros. Ya podemos descargar los productos. Aquí lo que necesitamos es el Divin Team. Que viene incluido lo que es el Divin Builder. No necesitamos bajar este plugin. Más acá abajo está lo que yo te mencioné. El otro tema que se llama Extra. El Bloom. Y el Monarch. Eso no lo vamos a necesitar por ahora. Lo que vamos a descargar es esta plantilla. Vamos a hacer clic aquí para descargar. Ahorita mismo se acabó de descargar. Entonces ahora vamos a regresar al escritorio de Wordpress. Vamos a ir a Apariencia. Vamos a ir a Temas. Vamos a añadir nuevo tema. Pero antes vamos a visitar nuestro sitio web. Vamos a abrir una ventana nueva. Como te puedes dar cuenta. Este es pues una plantilla que viene instalada por defecto. Ahora entonces vamos a regresar al escritorio. Y vamos a subir nuestro tema que acabamos de descargar. Haciendo clic ahí. Vamos a elegir un archivo. Aquí está pues el tema Divin. Siempre va a venir en formato zip. Así que lo vas a subir tal cual lo has descargado. Vamos a seleccionar. Hacemos clic en Open. Vamos a instalar ahora. Entonces como te puedes dar cuenta. El tema se ha instalado correctamente. Aquí vamos a hacer clic en Activar. Y ya lo tenemos aquí. Lo que necesitamos hacer ahora. Es pues poner lo que son las llaves de seguridad. Para utilizar esta plantilla. Necesitamos esas llaves. Para hacer eso pues vamos a ir acá. Donde dice Divin. Vamos a ir a Opciones de Tema. Hacemos clic ahí. Aquí en esta parte vamos a ir donde dice Actualizaciones. Aquí en esta parte pues vamos a entrar lo que es el nombre de usuario. Y la clave. Lo que es la llave. Para pues que sea seguro. Y que pues nuestra plantilla funcione correctamente. Así que vamos a ir a nuestra cuenta de Divin. Entonces aquí en esta parte vamos a hacer clic aquí. Vamos a ir hasta acá abajo donde dice ApiKeys. Aquí en esta parte pues yo voy a copiar lo que es mi nombre de usuario. Regreso hacia atrás. Voy a pegar aquí. Regreso otra vez a Divin. Y aquí en esta parte pues voy a copiar esta llave. Y regreso aquí y voy a ponerlo ahí. Luego de hacer eso pues vamos a hacer clic en Guardar cambios. Ahora que Divin está completamente instalado. Vamos a regresar y vamos a visitar nuestro sitio web. Vamos a refrescar la página. Y entonces como te vas a dar cuenta. Pues el tema Divin está instalado. De aquí en adelante viene la parte más divertida. Que es diseñar la landing page. Lo primero que vamos a hacer es vamos a regresar al escritorio. Y vamos a ir a donde dice Divin. Vamos a ir a opciones de tema. Aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a escoger una paleta de colores. Tú puedes utilizar esta página que se llama Colors.com. El enlace te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Y aquí en esta parte tú puedes hacer una búsqueda de tus colores. Por ejemplo si elegimos el color verde. Y te va a dar una combinación acá abajo que tú puedes elegir. Y aquí simplemente vas a copiar los códigos decimales. Y lo vas a utilizar para tu diseño. Así que en mi caso yo ya lo tengo aquí. Puesto los colores que voy a utilizar. Aquí simplemente pues para agregar los colores. Harías clic aquí en un color. Porque aquí va a venir unos colores predeterminados diferentes. Para cambiar de colores simplemente harías clic ahí. Pues yo ya tengo aquí unos colores que ya elegí. Por ejemplo copiarías los códigos decimales. Y lo pondrías aquí en esta parte. Y luego de eso pues vas a cambiar el siguiente color de la misma manera. Haces clic ahí. Y aquí en esta parte vas a poner los códigos. Con todos los colores que tú quieres utilizarlo. Pues en mi caso yo ya tengo aquí los colores que voy a utilizar. Y luego de hacer eso simplemente pues harías clic aquí en guardar cambios. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir acá donde dice páginas. Vamos a añadir una nueva página. Aquí en esta parte en el título. Tú puedes poner inicio o landing page. En mi caso voy a poner inicio. Aquí en esta parte es muy importante que elijamos qué plantilla vamos a utilizar. Haciendo clic aquí. Como esta página va a ser una landing page. No queremos pues lo que es la barra de menú. Ni tampoco el pie de página. Así que aquí vamos a elegir donde dice blank page. Y pues ya lo tenemos ahí. Entonces vamos a hacer clic aquí donde dice publicar. Publicar otra vez. Ahora vamos a utilizar el dv builder haciendo clic en este botón. Aquí en esta parte pues tenemos tres opciones. La primera es que nosotros podemos construir desde cero. Podemos elegir lo que es un diseño. Ya está en esta parte. O podemos también si tenemos una página ya construida. Aquí lo podemos elegir esta parte. En mi caso pues yo voy a utilizar esta opción que viene siendo construir desde cero. Vamos a hacer clic aquí. Entonces aquí vamos a empezar con la primera parte. Lo primero que tenemos que hacer es vamos a poner un color de fondo. Nos vamos a ir acá a esta tuerca. Vamos a ir a fondo. Y aquí en esta parte vamos a seleccionar este color azul. Ahí está. Hacemos clic en guardar. Aquí en esta parte pues vamos a poner un logo y vamos a hacer clic en este signo de más. Vamos a elegir la fila completa haciendo clic aquí. Aquí donde dice el módulo vamos a elegir la de módulo de imagen. Lo seleccionamos. Vamos a ir acá. Vamos a poner este logo haciendo clic aquí. Subir esta imagen. Y también vamos a poner en el centro. Vamos a diseño. En alineación. Vamos a poner aquí en el centro. Y lo tenemos ahí. Hacemos clic en guardar. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a agregar otra fila. Vamos al signo de más. En esta ocasión vamos a elegir de dos filas haciendo clic ahí. En la parte izquierda vamos a poner un texto. Vamos a buscar por módulo texto. Lo seleccionamos. Y aquí en esta parte pues vamos a empezar a poner nuestro texto. Como ya te mencioné. Pues yo voy a estar utilizando estos textos para avanzar rápidamente con el video. Así que vamos a copiar este título que está aquí. Borramos este texto. Seleccionamos la parte del texto. Y vamos a pegarlo ahí. Entonces ahora vamos a ir a este lápiz. Para personalizar nuestro texto. Nos vamos a ir acá primeramente a poner nuestra fuente. Aquí hay varias que tú puedes elegir. Yo voy a poner una que me gusta que se llama Poppins. Vamos a poner aquí que sea pues en negrita. Hacemos clic ahí. Vamos a subir ahora de pixeles. Entonces vamos a subirlo hasta donde se vea mejor. Lo voy a dejar ahí. Y aquí pues vamos a bajarlo de la altura. Para que se vea mejor. Vamos a poner por ejemplo en 1. Ahí está bien. Vamos a cambiar de color. Y vamos a ir aquí donde dice color del texto. Hacemos clic en negro. Muy bien ahí lo tenemos. Déjame ver algo aquí. De hecho lo tenemos en blanco. Vamos a utilizar el color blanco. El texto haciendo clic aquí. Ahí se ve mejor. Entonces pues ahora ya tenemos ahí. Vamos a hacer aquí en guardar. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a agregar otro módulo de texto. Haciendo clic aquí. Vamos a buscar por texto. Venimos acá a esta página. Y vamos a copiar este texto que viene siendo una descripción. De la misma manera borramos este texto que está aquí. Y vamos a elegir el texto. Lo pegamos ahí nuestro texto. Nos vamos a este lápiz. Y vamos a elegir nuestra fuente. Aquí pues donde dice texto luz suave. Vamos a dejarlo en semi-volt. O lo podemos dejarlo en medio. Lo dejamos ahí. Vamos a cambiar al color blanco. Aquí pues en los píxeles podemos subirlo un poquito. Me parece que ahí está bien. Luego de hacer eso vamos a hacer clic en guardar. Ahora vamos a crear un botón. Vamos a ir acá a este signo de más del módulo. Hacemos clic ahí. Vamos a elegir el de botón. Aquí vamos a poner el texto. Yo ya tengo preparado uno. Y voy a copiarlo. Borramos eso que está ahí. Y lo vamos a pegar. Ahora vamos a ir acá donde dice diseño para personalizar. Vamos a ir a botón. Aquí vamos a encender este botón. Aquí pues el color del texto. Vamos a poner el color blanco. Y el color de fondo. Vamos a poner un verde. El borde lo vamos a eliminar. Ahí está bien. Entonces acá cuando ya tengamos la página. Que vamos a necesitar una página de registro. Vamos a venir a poner el enlace aquí. En esta parte. Así que eso lo vamos a hacer de último. Hacemos clic aquí ahora en guardar. Vamos a ver que sigue lo siguiente. Y aquí pues es este texto que está acá abajo. Así que vamos a poner ese texto. Vamos a ir otra vez aquí. Vamos a añadir un nuevo módulo de texto. Vamos a elegir texto. Y aquí pues vamos a poner este texto que tenemos acá. Vamos a copiarlo. Y regresamos acá. Borramos este texto que está aquí. Seleccionamos texto. Y vamos a pegarlo ahí. Vamos a ir a este lápiz. Vamos a cambiar la fuente. Utilizamos nuestra fuente que estamos trabajando. Aquí pues lo vamos a dejar como está. Y vamos a cambiar el color del texto. Vamos a poner el color blanco. Y pues aquí vamos a que quede un poquito más arriba. Y vamos a ir acá. Donde dice separación. Aquí en esta parte vamos a ir donde dice margen. Y vamos a poner en negativo. Vamos a dejar en menos 20. Ahí está bien. Entonces vamos a hacer clic aquí en guardar. Si regresamos acá. Tenemos pues aquí esta parte. Aquí en esta parte derecha vamos a agregar esta imagen que tenemos aquí. Nos vamos a ir acá. Hacemos clic en el signo de más. Vamos a buscar por imagen. Hacemos clic aquí. Y vamos a subir la imagen. Hacemos clic aquí en subir archivos. Seleccionar archivos. Vamos a elegir nuestra imagen. Y lo vamos a subir. Hacemos clic aquí en guardar cambios. Como te puedes dar cuenta. Aquí está la imagen. Entonces pues vamos a hacer clic en guardar. Y de esa manera pues ya tenemos aquí la primera sección terminada. Ahora vamos a agregar aquí otra sección. Haciendo clic en este signo de más. Vamos a elegir regular. Vamos a elegir una fila. Ancho completo. Aquí en esta parte vamos a elegir que diga texto. Pues aquí vamos a poner un título. Si venimos acá a esta página. Vamos a poner aquí este texto que dice. ¿Por qué email marketing? Vamos a regresar acá. Borramos este texto que está aquí. Seleccionamos el de texto. Y lo vamos a pegar ahí. Ahora venimos a este lápiz. Vamos a ir acá a cambiar la fuente. Buscamos por poppings. Vamos a poner en negrita. Entonces vamos a subir de pixeles. Como en 35 o 36 vamos a dejarlo. Vamos a poner en color negro. Vamos a poner en el centro. Hacemos clic en guardar. Lo siguiente que vamos a hacer es. Vamos a agregar una nueva fila. Hacemos clic en el signo de más. Y aquí vamos a elegir que diga cuatro filas. Hacemos clic ahí. Aquí en el primer módulo vamos a buscar por acá. El que dice contador de número. Hacemos clic ahí. Aquí en esta parte vamos a poner el 100% donde dice número. Muy bien. Aquí en el título pues vamos a regresar acá. Y vamos a copiar este título que tenemos aquí. Y lo vamos a pegar ahí. Ahí lo tenemos. Primeramente pues vamos aquí a personalizar el número. Aquí vamos a elegir nuestra fuente. Y más acá abajo vamos a poner que sea bien negrita. Ahí está bien. Y vamos a poner un color negro. Ahora aquí en esta parte del texto también vamos a personalizarlo. Vamos a buscar nuestra fuente. Lo elegimos. El color del texto pues está bien. Así que vamos a hacer clic ahora en guardar. Lo que voy a hacer aquí es simplemente voy a duplicarlo. Y lo voy a poner en lo resto de las columnas que está aquí. Voy a duplicar haciendo clic ahí. Y voy a ponerlo aquí en esta parte. Duplicamos otra vez el mismo. Y lo vamos a poner aquí. De la misma manera vamos a duplicar otra vez. Lo arrastramos y lo vamos a poner ahí. Aquí lo que voy a hacer ahora es simplemente ir cambiando los textos. Y pues el texto que está aquí voy a ponerlo aquí. Y aquí voy a hacer una pausa para hacerlo bien rápidamente. Como te vas a dar cuenta acabé de cambiar los textos. Ahora aquí no quiero que esté el 100%. Aquí quiero que diga 100K. Así que pues vamos a ir acá. A esta tuerca. Y aquí pues vamos a ir donde dice elementos. Aquí en esta parte vamos a apagar este botón. Como está encendido el signo de porcentaje. Le hacemos clic ahí. Y de esa manera pues ya no tenemos el signo de porcentaje aquí. Aquí lo único que tenemos que hacer es pues ir a texto. Y poner el signo de K. Y pues el signo de más. Como te puedes dar cuenta ahí ya lo tenemos. Hacemos clic en guardar. De la misma manera aquí pues vamos a cambiar este número. Haciendo clic aquí. Aquí pues vamos a poner que diga 24 7. Vamos a elementos. Y pues aquí vamos a apagarlo. Y de esa manera pues ya tenemos aquí. Hacemos clic en guardar. Esta sección ya lo tenemos. Vamos a ver que sigue lo siguiente. Lo siguiente pues viene siendo esta otra sección. Así que pues vamos a regresar hacia atrás. Vamos a agregar ahora una nueva sección. Haciendo clic en este signo azul. Vamos a seleccionar aquí regular. Y aquí pues vamos a poner primeramente un título. Haciendo clic ahí. Vamos a buscar por el texto. Venimos acá a esta página. Y vamos a poner este texto que tenemos aquí. Lo copiamos todo. Borramos este texto que tenemos aquí. Nos vamos aquí a texto. Y lo vamos a pegar ahí. Hacemos clic aquí en este lápiz. Vamos a buscar nuestra fuente. Seleccionamos nuestra fuente. Vamos a poner que sea en negrita. Vamos a subir de pixeles. Vamos a poner en color negro. Lo tenemos ahí. Entonces vamos a hacer clic en guardar. Algo que faltó aquí es poner en el centro. Así que vamos a otra vez a esta tuerca. Nos vamos a ir al lápiz. Y aquí en esta parte pues vamos a buscar donde dice poner en el centro. Ahí está bien. Más acá abajo ponemos otra fila. Elegimos también completo. Y que sea de texto. Venimos a esta página. Vamos a copiar este texto que tenemos aquí. Borramos este texto. Seleccionamos el texto. Y lo vamos a poner ahí. Ahora venimos a este lápiz. Vamos a personalizarlo. Elegimos nuestra fuente. Aquí en esta parte pues lo vamos a dejar en regular. O podemos ponerlo. Vamos a dejarlo como está. Así que acá abajo en esta parte en pixeles podemos subirlo un poquito. Me parece que ahí está bien. Vamos a poner en el centro. Si queremos podemos poner un poquito más pegado al título aquí. De la misma manera pues nos vamos a ir acá. Cerramos esto. Vamos a ir a donde dice separación. Aquí en esta parte pues vamos a poner en negativo el margen. Vamos a dejar en menos 28. Ahí está bien. Hacemos clic en guardar. Vamos a ver lo que sigue. Y vamos a regresar acá. Ahora pues vamos a poner una imagen. Vamos a regresar hacia atrás. Aquí en esta parte pues vamos a poner una nueva fila. Y vamos a en esta ocasión poner completo. Y vamos a elegir la que dice imagen. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a subir pues los archivos. Seleccionamos archivos. Elegimos nuestra imagen. Y lo vamos a subir. Subir una imagen. Hacemos clic en guardar. O también podemos aquí por ejemplo darle un diseño. Como por ejemplo podemos poner una sombra detrás. Haciendo clic aquí en diseño. Nos vamos a ir acá donde dice sombra de la caja. Podemos poner esta sombra. Como te puedes dar cuenta. Para que se vea mucho mejor. Ahora hacemos clic aquí en guardar. Vamos a agregar una nueva sección. Vamos a este signo de más. Vamos a elegir regular. Vamos a elegir una fila completa. Y aquí vamos a buscar por el módulo de texto. Vamos a copiar este texto que tenemos aquí en esta página. Y lo vamos a pegar aquí. Borramos esto que está aquí. Vamos a texto. Y lo vamos a pegar ahí. Entonces vamos a ir a este lápiz. Vamos a cambiar nuestra fuente. Lo elegimos. Vamos a solamente subir en este caso los pixeles. Vamos a poner que sea en como en 20. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a poner en el centro. Hacemos clic en guardar. Aquí en esta parte vamos a poner un color de fondo. Hacemos clic aquí en esta tuerca en la parte de la sección. Nos vamos a ir a fondo. Aquí pues en este caso vamos a elegir este color que está aquí. Lo tenemos ahí. Hacemos clic en guardar. Ahora vamos a agregar una nueva fila haciendo clic aquí. Y en esta ocasión va a ser de 5. Hacemos clic aquí. Pues de estas 5 columnas. Hacemos clic ahí. Y aquí simplemente vamos a agregar pues los logos o las imágenes con cuales pues se integra este autorrespondedor. Así que en la parte primera vamos a poner una imagen. Vamos a ir a esta parte. Vamos a subir aquí todas las imágenes que vamos a utilizar. Seleccionamos archivos. Voy a elegir esta imagen. Esta otra. La de Facebook. De WordPress. Y la de Salesforce. Hacemos clic ahí. Hacemos clic en open. Y se nos va a subir aquí. Aquí la primera imagen la tenemos seleccionada. Así que vamos a hacer clic en subir imagen. Hacemos clic en guardar. Vamos a subir la otra imagen. Vamos a buscar por imagen. Seleccionamos aquí. Vamos a elegir la imagen. Lo subimos. Lo guardamos. Vamos a este otro módulo. Buscamos por imagen. Seleccionamos. Y lo subimos. Vamos de la misma manera a este otro módulo. Buscamos por imagen. Buscamos por imagen. Elegimos esta imagen. Y lo subimos. Lo guardamos. Vamos por la última. Seleccionamos imagen. Lo seleccionamos aquí. Vamos por esta imagen de Wix. Subir imagen. Lo guardamos. Y de esa manera pues ya tenemos aquí. Vamos a agregar una nueva sección. Haciendo clic en este signo de más. Vamos a elegir regular. Elegimos la fila completa. Vamos a elegir que diga texto. Vamos a regresar a esta página que estamos utilizando para trabajar. Y vamos a copiar estas cinco estrellas que está aquí. Borramos esto que está aquí. Y lo vamos a pegar ahí. Vamos a poner aquí en el centro. Haciendo clic aquí. Lo tenemos ahí. Hacemos clic en guardar. Lo siguiente que sigue es. Pues la prueba social. Aquí primeramente pues vamos a poner este título que está aquí. Para hacer eso pues simplemente vamos acá. Vamos a agregar una nueva fila. La fila completa. Vamos a buscar por texto. Entonces aquí vamos a venir a esta página. Y vamos a copiar este texto que está aquí. Regresamos acá. Borramos este texto que está aquí. Seleccionamos texto. Y lo vamos a pegar nuestro texto ahí. Vamos a ir a este lápiz. Cambiamos la fuente. Seleccionamos nuestra fuente. Vamos a poner esta vez en negrita. Vamos a subir de píxeles. Aquí en esta parte pues vas a ver en dónde queda mejor pues el tamaño de los píxeles. Y lo vas a dejar ahí. En mi caso pues yo lo voy a dejar en 25. Me parece que está bien ahí. Vamos a poner en color negrita. Y pues podemos también poner que quede en el centro. Vamos a hacer clic en guardar. Lo siguiente que sigue viene siendo esta parte de las pruebas sociales o testimonios. O recomendaciones de la gente que utiliza este servicio. Así que vamos a crear pues otra fila aquí. Regresamos atrás. Hacemos clic aquí. Pues otra fila. En el signo de más. En este caso pues va a ser tres. Hacemos clic aquí. Aquí vamos a buscar donde dice recomendación. Está por acá abajo. Es este. Hacemos clic ahí. Entonces aquí ya podemos ir personalizando. Ir cambiando por ejemplo. Poner una imagen aquí. Poner pues aquí el texto. Aquí en esta parte pues lo que voy a ir cambiando. Son las imágenes y el nombre. Y el texto pues ya sabes cómo hacerlo. Ya como te vine mostrando cómo cambiar los textos. Es bien fácil de hacer. Simplemente pues te vas acá a texto. Por ejemplo aquí en esta parte. Y aquí vas a ir cambiando el texto. Yo voy a cambiar solamente la imagen. Haciendo clic en esta parte. Hacemos clic aquí para subir la imagen. Y voy a subir pues la imagen desde mi computador. Estas imágenes tienen que ser de 100 por 100. Para que se vean bien. Así que yo lo tengo por aquí. Vamos a elegir estas tres imágenes. Hacemos clic en Open. Y de esa manera ya tenemos aquí. Elegimos la primera imagen. Hacemos clic aquí. Y ya tenemos aquí pues esta imagen. Aquí pues vamos a cambiar. Vamos a poner un nombre ahí. Donde dice texto. Y vamos a poner ahí que diga Nancy por ejemplo. Muy bien. Ahí está. Hacemos clic en Guardar. Y pues de esa manera vas a hacer con los demás. Así que yo voy a hacer una pausa aquí. Para poner los otros que faltan. Muy bien. Como te puedes dar cuenta. Y ya acabé de poner todas estas recomendaciones. Y aquí tenemos la prueba social. Vamos a seguir con la siguiente sección. Haciendo clic aquí. Pues aquí vamos a poner una que sea regular. Vamos a elegir fila completa. Vamos a buscar aquí por texto. Y aquí en este caso pues vamos a poner un título. Si regresamos acá. De lo que es preguntas frecuentes. Vamos a copiar este título que está aquí. Regresamos atrás. Borramos ese texto que está aquí. Vamos a texto. Y lo pegamos nuestro texto ahí. Vamos a ir acá. Ahí está el lápiz. Vamos a cambiar nuestra fuente. Lo seleccionamos. Vamos a ponerlo pues en negrita. Vamos a subir de píxeles. De la misma manera aquí vas a ver dónde queda mejor. Y pues lo vas a dejar por ejemplo en 40. Lo vamos a poner ahí. Vamos a poner en negrita. Ponemos en el centro. Ahora hacemos clic en guardar. Y lo siguiente que vamos a hacer es. Vamos a agregar una nueva fila aquí. Vamos a elegir ahora una fila completa. Y en esta ocasión vamos a elegir donde dice acordeón. Hacemos clic ahí. Y pues aquí tenemos para poner nuestras preguntas y las respuestas. Así que en la primera parte aquí vamos a esta tuerca. Aquí pues vamos a poner la pregunta. Entonces vamos a ir acá. Yo ya tengo preparado aquí pues las preguntas y respuestas. Y vamos a poner primeramente que diga esta pregunta. Lo copiamos y lo vamos a pegar aquí. Ahora vamos a copiar lo que es la respuesta. Copiamos es la respuesta que está aquí. Y lo vamos a pegar acá abajo. Borramos este texto que está aquí. Ponemos en texto. Y lo vamos a pegar ahí. De esa manera pues aquí ya tenemos como te puedes dar cuenta. Aquí en diseño tú puedes también ir cambiando lo que son el texto. Aquí por ejemplo si hacemos clic aquí. Vamos a poner que sea en negrita. Por ejemplo podemos subir un poquito de píxeles. Ahí está bien. Y de esa manera pues ya tenemos la primera pregunta y la respuesta. Ahora hacemos clic aquí en guardar. Vamos a la siguiente pregunta. Hacemos clic de la misma manera. Vamos a regresar acá. Y vamos a copiar esta pregunta. Y lo vamos a pegar aquí. Ahora vamos a regresar otra vez a copiar la respuesta. Lo copiamos. Borramos este texto que está aquí. Seleccionamos el texto. Y lo vamos a pegar ahí a la respuesta. Te vas a ir acá donde dice el título. Vas a hacer clic ahí. Y aquí pues vas a subir un poquito de píxeles. Primero que todo vamos a cambiar también la fuente. Ya tú sabes cómo cambiarlo. Haces clic ahí. Vas a elegir pues el que dice Poppins. Ahí está bien. Y pues vamos a subir un poquito de píxeles. Ahí está bien. Vamos a poner en negrita. Como te puedes dar cuenta. Ahí ya tenemos la segunda pregunta y la respuesta. Hacemos clic en guardar. Y de la misma manera pues tú vas a ir aquí a cambiar el color del texto que esté poco más negro por ejemplo. Y cambiar también la fuente como ya tú sabes. Y vamos a ver si tenemos una pregunta más. Aquí tenemos una pregunta más. Y entonces vamos a agregar aquí una nueva pregunta haciendo clic aquí. Vamos a copiar la pregunta. Vamos a copiar la pregunta. Borramos eso que está ahí. Lo pegamos. Vamos a borrar este texto que está aquí. Vamos a texto. Vamos a copiar ahora la respuesta. Copiamos. Y lo vamos a pegar ahí. Vamos a ir acá donde dice diseño. Vamos a ir acá donde dice el título. Aquí pues vamos a cambiarlo primeramente de la fuente. Lo seleccionamos. Vamos a subir un poquito de píxeles. Y vamos a cambiar aquí de color. Ahí lo tenemos. Hacemos clic aquí en guardar. Hacemos clic otra vez en guardar. Y de esa manera pues ya tenemos aquí las preguntas frecuentes. Tú puedes seguir agregando más preguntas como yo lo hice. Vamos a regresar a esta página a ver cuántas secciones más nos faltan. Nos falta un llamado más a la acción. Y lo que es el pie de página. Así que vamos a continuar con esta parte de la llamada a la acción. Regresamos hacia atrás. Vamos a ir aquí a añadir una nueva sección. Vamos a ir a regular. En esta ocasión vamos a elegir estas dos filas haciendo clic aquí. En la primera fila vamos a poner el texto. Aquí vamos a buscar por texto. Entonces aquí regresamos hacia esta página. Vamos a copiar este título que está aquí. Regresamos hacia atrás. Vamos a borrar este texto que está aquí. Vamos a poner aquí en texto. Y vamos a pegar nuestro texto. Vamos acá a este lápiz y vamos a personalizarlo. Elegimos nuestra fuente. Vamos a poner en negrita. Vamos a poner en color negro. Aquí pues vamos a subir de píxeles. Y vamos viendo en dónde queda mejor. Y lo vamos a dejarlo ahí. Acá abajo pues vamos a menorar esta parte de la altura. Vamos a poner en 1. Ahí está bien. Hacemos clic en guardar. Aquí pues vamos a elegir pues otro módulo para texto. Buscamos texto ahí. Elegimos. Vamos a copiar este texto que tenemos aquí. Borramos este texto que tenemos aquí. Seleccionamos texto. Y vamos a pegar nuestro texto ahí. Vamos a este lápiz. Cambiamos la fuente. Aquí pues esto lo dejamos como está. Podemos subir un poquito de píxeles. Por ahí está bien. Y hacemos clic aquí en guardar. Aquí en esta parte derecha vamos a poner un botón. Hacemos clic aquí. Y vamos a buscar por botón. Lo seleccionamos. Aquí en esta parte pues vamos a ponerle el llamado a la acción. Voy a copiar el texto que tengo aquí. Lo copiamos. Y lo vamos a pegar ahí. Borramos eso que está ahí. Lo pegamos. Esto va a mover para este lado. Vamos a ir acá a diseño. Vamos a ir a botón. Vamos a elegir esta opción. Y vamos a poner aquí el color del botón. Que sea en blanco. El color del fondo. Vamos a poner este verde. Entonces ahí tenemos. Podemos por ejemplo también la anchura del borde. Ponerlo un poquito más ancho. Y seleccionar este color verde también. Como te vas a dar cuenta. Ahí se ve mejor. Y luego de hacer eso pues vamos a clic en guardar. De hecho aquí podemos poner también un color de fondo. Por ejemplo si vamos acá a la sección. Vamos a ir aquí a fondo. Vamos a elegir este color que está aquí. Vamos a hacer clic en guardar. Y de esa manera pues ya tenemos aquí este llamado a la acción. Ahora vamos a agregar una nueva sección. Para un pie de página. Hacemos clic en signo de más. Elegimos regular. En esta ocasión vamos a elegir estas tres columnas. Y pues aquí vamos a elegir el primero del texto. Entonces pues aquí vamos a borrar este texto que está aquí. Ponemos en texto. Y vamos a copiar aquí el primer texto que tenemos aquí. Que dice términos de servicio. Lo copiamos. Y lo vamos a pegar ahí. Lo vamos a un lado. Vamos a ver. Está aquí. Podemos personalizarlo de la misma manera como lo hemos venido haciendo. Vamos a elegir nuestra fuente. Podemos subir un poquito de pixeles. Como en 16 lo podemos dejar. Y pues vamos a guardarlo. Yo lo que voy a hacer es voy a copiarlo. Y lo voy a poner en estas dos más que faltan. Así que hacemos clic aquí para duplicar. Lo arrastramos hacia acá. Y lo vamos a pegar. Lo duplicamos aquí. Vamos a arrastrarlo. Y lo vamos a poner ahí. Y aquí pues simplemente cambiaremos el título. Borramos eso que está ahí. Ponemos en texto. Y vamos a copiar las políticas de privacidad. Y lo vamos a pegar ahí. Hacemos clic en guardar. Vamos acá de la misma manera a esta tuerca. Borramos el texto que está ahí. Vamos a texto. Copiamos. Este que dice aprenda más. Y lo vamos a pegar ahí. Este pie de página tiene que ser bien sencillo. No tiene que tener muchos enlaces o muchas imágenes o mucha información para que los visitantes no se distraigan. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Hacemos clic ahora en guardar cambios. Y aquí vamos a cambiar un color de fondo. Nos vamos a ir acá a la tuerca. Vamos a fondo. Y voy a elegir este color. Hacemos clic ahí. Ahora vamos a cambiar el color a blanco de los textos. Venimos acá pues al módulo. Hacemos clic en este lápiz. Color del texto vamos a poner en blanco. Guardamos. Vamos al siguiente. Ponemos en el color blanco. Vamos a siguiente. Lo movemos para acá esto. Aquí pues vamos al lápiz. Y vamos a poner en color blanco. Y por supuesto aquí tienes que poner un enlace a donde está la página de términos y condiciones. Para ponerte un ejemplo en donde tienes que ponerlo. Te vas a contenido. En enlace. Aquí pues vas a poner el enlace pues a donde está esa página. En mi caso yo lo voy a dejar como está porque no tengo una página creada. En tu caso tienes que ponerlo aquí el enlace. Y luego de hacer eso pues haz clic aquí en guardar. Ahora que ya tenemos terminado la landing page. Hay una cosa muy importante que debemos de hacerlo. Y debemos de revisarlo como se está viendo en dispositivos móviles. Hacemos clic aquí. Aquí en esta parte vamos a ir fijando si hay algo que está fuera de orden. Pues vamos a ir por ejemplo corrigiendo. Aquí pues estas imágenes no están en el centro. Así que vamos a ir acá donde está esta tuerca. Vamos a ir a diseño. Vamos a ir a alineación. Y vamos a poner aquí en el centro. Vamos a hacer eso con todas estas imágenes que no están en el centro. Hacemos clic aquí en guardar. Vamos a esta otra imagen. Vamos a diseño. Alineación. Y ponemos en el centro. Hacemos clic en guardar. Vamos a esta imagen. Vamos a esta tuerca. Vamos a diseño. Alineación. Y vamos a poner en el centro. Así pues tú vas a ir corrigiendo todo lo que está fuera de orden. Si vamos más para arriba. Está todo bien. Como tú puedes ver. Vamos a mover esto un poquito para acá. Aquí por ejemplo. Este texto está muy pegado. También lo podemos arreglar. Vamos a hacer clic aquí en guardar primero. Vamos a ir acá a esta tuerca. Nos vamos acá donde está el lápiz. Nos vamos a ir acá abajo. Y aquí pues vamos a bajarlo de la línea de la altura. Vamos a dejarlo como en 1.1. Lo dejamos ahí. Y ahí se ve mejor. Hacemos clic en guardar. Aquí en esta parte. Esta imagen no queremos que se muestre en los dispositivos móviles. Así que vamos a ir acá donde está esta tuerca. Nos vamos a ir acá donde dice avanzado. Vamos a ir a donde dice visibilidad. Vamos a desactivarlo para el teléfono. Y también para la tableta. Como te puedes dar cuenta ya se sombró. Eso quiere decir que no se va a mostrar en estos dispositivos móviles. Hacemos clic en guardar. Aquí el texto también podemos ponerlo un poquito más pequeño. Vamos a ir acá a esta tuerca. Nos vamos a ir al lápiz. Aquí pues vamos a bajar los píxeles. Vamos viendo en dónde queda bien. Y lo vamos a dejar ahí. Y lo vamos a dejar como está ahí. Hacemos clic en guardar. Y así pues tú vas a ir revisando todo. Para que quede pues bien organizado. Aquí en esta parte. Este botón está un poquito desorganizado. También lo podemos arreglar. Si vamos acá a esta tuerca. Nos vamos a ir acá donde dice diseño. Vamos a ir a botón. Aquí simplemente vamos a bajar un poquito. De tamaño. Ahí se ve mejor. Y pues si está de poner en centro. También podemos poner en centro. Vamos a ir acá donde dice alineación. Y ponemos en el centro. Así tú vas a ir arreglando así algunas cositas. No hay mucho que arreglarlo. Porque esta plantilla. Ya viene diseñado para que se vean mejores. En los dispositivos móviles. Así que pues como te puedes dar cuenta. La mayor de la parte va a estar bien. Hecho esto. Vamos a hacer clic aquí en guardar. Regresamos a escritorio. Antes de salir de aquí del Visual Builder. Lo más importante que tenemos que hacer es. Hacer clic aquí en guardar los cambios. Para que no se borre ningún diseño que hayamos hecho. Luego de guardarlo. Pues simplemente nos vamos acá. A salir del Visual Builder. Entonces así se vería pues nuestra landing page. Cuando acabemos de crearlo. Entonces aquí lo único que faltaría. Es un formulario de registración. Si hacemos clic aquí en este botón. Nos manda pues acá esta página. Entonces vamos a crear este formulario. Utilizando un plugin totalmente gratuito. Para hacer eso vamos a regresar pues al escritorio de WordPress. Entonces aquí lo único que faltaría. Es crear el formulario de registro. Si hacemos clic en este botón. Como te puedes dar cuenta. Este formulario es que nos falta. Para hacer eso vamos a utilizar un plugin totalmente gratis. Así que vamos a regresar acá pues al escritorio de WordPress. Aquí en esta parte vamos a hacer un pequeño cambio. Si regresamos a la página principal. De nuestra landing page. Todavía no se muestra. Porque aquí no está puesto como una página de inicio. Entonces vamos a ir acá. Donde dice ajustes. Y nos vamos a ir a lectura. Aquí lo único que tenemos que hacer es. Seleccionar una página estática. Elegir importada. Vamos a poner en inicio. Hacemos clic en guardar. Ahora si regresamos acá a la página landing. Hacemos refrescar. Te vas a dar cuenta que ahora si tenemos la landing. Pues aquí en la página principal. Ahora si regresamos al escritorio de WordPress. Vamos a ir acá a plugins. Vamos a añadir un nuevo plugin. Aquí en esta parte vamos a buscar por Ultimate Member. Es este plugin que vamos a utilizar. Hacemos clic en instalar ahora. Hacemos clic en activar. Ahora que ya lo activamos. Aquí en la parte izquierda tenemos el plugin. Aquí lo que vamos a hacer es. Simplemente ir a donde dice. Formularios. Aquí en esta parte vamos a personalizar. Lo que es la registración. Haciendo clic aquí donde dice editar. Aquí en esta parte vamos a crear nuestro formulario. Por ejemplo. Si hacemos clic acá en esta página. Vamos a agregar el nombre de usuario. El nombre, apellido. El correo electrónico. Y la contraseña. Así que regresamos al formulario. Vamos a hacer clic aquí. Y vamos a poner que diga nombre de usuario. Aquí está en esta parte. Aquí vamos a hacer clic donde dice editar. Y vamos a asegurar que este campo esté seleccionado. Para que sea un campo obligatorio. Hacemos clic en actualizar. Hacemos clic aquí en el signo de más. Ahora vamos a poner aquí nombre. De la misma manera pues aquí vamos a editar. Aseguramos que sea campo obligatorio. Actualizar. Hacemos clic aquí en el signo de más. Vamos a poner en apellidos. Hacemos clic en editar. Que sea campo obligatorio. Lo actualizamos. Ahora vamos a agregar otro. Hacemos clic ahí. Vamos ahora que diga. Correa electrónico. Y está aquí en esta parte. Hacemos clic en editar. Hacemos clic aquí para que sea campo obligatorio. Actualizamos. Agregamos otro. Y vamos a ir donde dice contraseña. Hacemos clic en editar. Y pues de aquí está bien. Hacemos clic en actualizar. Aquí en esta parte pues ya tenemos todos los campos necesarios. Aquí en esta parte nosotros podemos hacer una vista previa haciendo clic aquí. Como te puedes dar cuenta. Así está quedando nuestro formulario. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a borrar ahí. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Donde dice ajustes personalizados. Hacemos clic ahí. Y vamos a hacer clic en sí. Aquí lo único que tenemos que hacer es poner pues el texto para el botón. Vamos a ver que tenemos aquí en este botón. Vamos a poner crear mi cuenta. Borramos eso que está ahí. Y vamos a poner crear mi cuenta. Muy bien. Ahora podemos actualizarlo. Aquí tenemos el código. Entonces vamos a copiar este código. Vamos a ir ahora acá donde dice páginas. Y aquí pues vamos a crear una nueva página. Hacemos clic aquí en añadir nueva página. Aquí podemos poner regístrate. Vamos a asegurar que sea una plantilla en blanco. Hacemos clic aquí. Y vamos a poner blank page. Vamos a publicarlo. Publicarlo otra vez. Vamos a utilizar el Divi Builder. Vamos a crearlo desde cero. Haciendo clic aquí. Aquí pues vamos a elegir una anchura completa. Vamos a buscar por texto. Vamos a copiar el texto que tenemos acá. Lo copiamos y lo vamos a poner aquí. Como ya sabes vamos a borrar este texto que tenemos aquí. Elegimos el de texto. Pegamos ahí. Vamos a lápiz. Cambiamos la fuente. Vamos a poner en negrita. Subimos los píxeles. Aquí vamos viendo dónde queda mejor. Vamos a dejarlo ahí. Ponemos en negrita. Y vamos a poner en el centro. Hacemos clic en guardar. Vamos a añadir aquí otro módulo de texto. Podemos duplicarlo. Vamos a esta tuerca. Vamos a copiar el texto que tenemos aquí. Borramos este texto que tenemos ahí. Y lo vamos a pegar ahí. Vamos a personalizarlo. Ponemos que sea en regular. Vamos a bajar aquí de píxeles. Vamos a poner un poquito más cerca a este título. Nos vamos a ir acá a separación. Y vamos a poner en negativo. Vamos a poner en 20. Luego hacemos clic aquí en guardar. Ahora vamos a agregar un módulo para el código. Como te puedo dar cuenta aquí pues no podemos agregar otro módulo porque está tapando el módulo de la fila. Aquí vamos a utilizar lo que es la estructura. Nos vamos a ir acá. Y aquí ya podemos agregar otro módulo. Vamos a hacer clic aquí en el signo de más. Ahora vamos a buscar uno que diga por código. Hacemos clic ahí. Y vamos a regresar al escritorio. Aquí en esta parte vamos a poner el código que creamos con el plugin. Así que vamos a pegarlo ahí. Luego de hacer eso pues vamos a hacer clic aquí para guardar. Vamos a poner aquí esto en el centro. Nos vamos a ir a diseño. Texto. Y vamos a poner en el centro. Ahora hacemos clic en guardar. Aquí ya tenemos el formulario. No podemos verlo porque pues yo estoy logueado. Así que voy a salir de aquí. Vamos a hacer clic aquí en guardar. Hacemos clic en salir del Visual Builder. Vamos a copiar este enlace. Abrimos una ventana incógnito. Vamos a pegar nuestro enlace ahí. Hacemos clic en Enter. Y entonces como te puede dar cuenta. Aquí tenemos el formulario de registro. Entonces vamos a copiar este enlace. Y vamos a pegarlo ahora mismo. Nos vamos a ir a la página landing. Borramos eso que está ahí. Entonces ahora sí vamos aquí a este botón. Vamos primeramente a habilitar el Visual Builder. Entonces nos vamos a ir acá en la parte del botón. Hacemos clic en esta tuerca. Y como ya te había mencionado. Nos vamos a ir acá donde dice enlace. Y vamos a poner el enlace ahí. Lo pegamos. Que se abre en la misma ventana. Hacemos clic en guardar. De la misma manera nos vamos acá abajo a este otro llamado a la acción. Vamos al botón. Vamos a enlace. Vamos a pegarlo ahí. Puede ser enlace. Lo guardamos. Abrimos aquí para guardarlo de nuevo. Muy bien. Entonces ahora sí está todo listo. Ahora sí vamos a salir completamente de aquí. De lo que es Visual Builder. Y también vamos a salir de aquí. De lo que es del escritorio de WordPress. Ahora vamos a ir acá a la página de landing. Y como te puedes dar cuenta. Ahí está el formulario. Si una persona quiere registrarse. Ya puede hacerlo. Ya sea para una prueba de un servicio. O para registrarte a una lista. Ahora aquí quiero hacer una pausa. Y pues te quiero comentar. Que yo pues ya llegué a los 1500 suscriptores. Y pues estoy haciendo un sorteo. Y lo que voy a estar sorteando. Es una licencia de esta plantilla. Que es la plantilla más popular. Para crear landing page. Sitios web. Tiendas en línea. Así que pues para participar de este sorteo. Lo que tienes que hacer. Estar suscrito a este canal. Dejarme un comentario en este video. Y de esa manera pues ya estarías participando. En el próximo video que saque. Voy a escoger el ganador. Así que pues ahí lo tienes. Espero que este video te haya servido de utilidad. Dame una manito para arriba. Como ya te dije. Suscríbete al canal. Deja comentarios acá abajo. Para que logres participar. Gracias por tu tiempo. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Gracias. Gracias por ver el video.